¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! ¡Truco o trato! ¡Brujo ping-pong morado! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Mommy a Pocky blanco! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Ah! ¡Calabaza, jugu y naranja! ¡Ah! 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 ¡Truco o trato! ¡Ah! 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 ¡Ah!iene el yo, guau, guau, guau! ¡Zombie yasha verde! ¡Guau, guau! ¡Vamos! ¿Truco o trato? ¡Brujo ping-pong morado! ¡Truco o trato! ¡Mumia Pocky blanco! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Truco o trato! ¡Mumia Pocky blanco! Truco o trato? ¡Zombie Shasha Verde! ¡Zombie Shasha Verde! ¡Zombie Shasha Verde! Truco o trato? ¡Zombie Shasha Verde! ¡Zombie Shasha Verde! ¡Zombie Shasha Verde! ¡Zombie Shasha Verde! ¡Brujo Pinkfong Morado! ¡Zombie Shasha Verde! ¡Truco o trato! ¡Zombie Shasha Verde! 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 ¡Truco otro rato! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Calabaza juguí naranja! ¡Ah! 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 ¿Truco o trato? ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Nom, nom! ¡Zombie Shasha Verde! ¡Guau! ¿No? ¡Guau! 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 ¡Truco, trato! ¡Guau! 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 ¡Brujo ping-pong morado! ¡Truco trato! ¡Mumia Pocky blanco! ¡Guau guau 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 guau! ¿Truco trato? ¡Pocky blanco! ¡Calabaza Huggy naranja! ¿Truco o trato? ¡Zombie Shasha Verde! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Truco o trato? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Brujo ping pong morado! ¿Truco o trato? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Truco o trato! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Truco o trato! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahhh! ¡Bruaj zona de frasi 1161313131313 ¡oh, oh, 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 oh! Busca Hockey en Español en Youtube